Muchas bendiciones nuevamente, es un gusto para mí saludarles hasta la comodidad donde usted se encuentra. Para mí un gusto poder que usted brinde de su tiempo tan valioso y privilegiado a escuchar a este servidor. Y rápidamente quiero hablarle acerca de tres cosas, tres cosas que usted y yo no debemos de mencionar absolutamente a nadie porque, porque podemos fracasar. Quédate al final de este video para que puedas escuchar cuáles son estas tres cosas. Yo soy tu amigo y hermano Julio y vamos a ello. Así como te lo dije mi querido, mi querida, son tres cosas muy esenciales las que le quiero mencionar de que usted no debe mencionárselas a nadie. Y número uno son tus ingresos financieros. Es algo muy esencial que usted y yo debemos manejar con cautela, con cuidado, ya que hay mucha gente envidiosa, celosa, envidiando lo que el prójimo tiene. Así que los proyectos financieros propios y personales manténgalos personalmente en su espacio, en usted mismo, guárdeselos para sí mismo. Porque puede haber algún cizañoso que tratará de transmitir malas vibras, tratará de transmitir un mal mensaje, un mal comentario y lo hará fracasar. Número uno, la cuestión financiera o el aspecto financiero no debemos de decirlo. Y número dos, como número dos tenemos algo muy importante y muy esencial para todos. Y es la cuestión o el asunto sentimental o emocional. Usted y yo no debemos de andar ni por allá, ni por aquí, ni por allá donde usted está, mencionando a por doquier nuestros asuntos amorosos, sentimentales. Porque realmente no habrá alguien honesto y sincero que le quiera ayudar. Si es que usted está pasando un problema sentimental, si es que usted quiere contar algo bueno y privilegiado, tenga mucho cuidado a quien se lo va a contar. Porque la gente está queriendo obstaculizar la vida de las demás personas. Así que el aspecto amoroso y sentimental hay que guardarlos para nosotros mismos y reservarlos muy bien como en un cofre cuando se guarda un tesoro. La tercer cosa que nosotros debemos tener cuidado en no mencionarla o no decirla es los proyectos próximos que usted va a tener en su vida personal. Y de este aspecto es muy importante ya que hay mucho envidioso, hay mucho celoso que la gente realmente perdona todo menos el éxito de las demás personas. Hay gente que no puede ver prosperar a alguien porque le meten el tropiezo para que ellos caigan. Entonces hay que tener mucho cuidado en contar nuestros proyectos personales, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Porque hay quienes se van a levantar solamente para hacer mofa y burla de lo que usted va a querer hacer. Así que hay que guardar esas cosas para usted mismo. No quiere que lo sepan y mucho menos usted tiene que decir sus cosas personales y especialmente estas tres cosas. Número uno, ya lo mencionábamos, el cual es el aspecto financiero. Número dos, el aspecto sentimental o amoroso. Y número tres, tus próximos proyectos. Guardémonos estas cosas y si lo vamos a contar que sea realmente a alguien que se ha ganado nuestra confianza y le podamos brindar la confianza de contar esto que le he mencionado. Sin más que agregar, espero que este video te sirva de algo y compártelo para que le sea de bendición a muchos. No olvides comentar qué opina de esto. Suscribirte, déjate un like para que más personas puedan ver este video y nos vemos en la próxima. Chau, chau, que Dios te bendiga en montón. Bendiciones. Bendiciones.